Vamos a recibir con un fuerte aplauso Y es, a ver, ahí va haciendo su presentación Y es, a ver, ahí está los aplausos, a ver Él está regalando los riquísimos jugazos Así que hay que aplaudirla, vete ¡Vamos! Buscarlos, me llamarás, pero nunca me encontrarás Buscarlas, me llamarás, pero nunca me encontrarás Y eso es Bolivia, a ver Esto es Tacobayo, a ver, esta tarde Es su 20ª versión de la Feria del Durazgo Ahí con la elección de la reina Una chonita tiene que ser coronada Así que felicidades Vemos en la reina Si algún día te acordarás Y almas de amor no llorarás Si algún día te acordarás Y almas de amor no llorarás Nos vamos, nos vamos, venganlo Y nos llamarás Nos llamarás A ver, fuerte, fuerte los aplausos ahí Con la representante de Yerqueta ¡Oh, delicia!